El Miércoles de Ceniza Constituye la preparación para la Pascua, es decir, el misterio central de nuestra fe, la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Quisiera yo darles como el sentido y el significado que tiene la imposición de la ceniza este miércoles. El sentido es prepararnos auténticamente desde nuestro corazón y desde nuestra mente para que vivamos intensamente el misterio de Dios que vence a lo que más le tememos, la hermana muerte corporal. Y el significado, me impongo la ceniza porque quiero ser realmente una mejor persona, un mejor estudiante, un mejor hijo, un mejor amigo, un mejor compañero. Porque quiero que los valores del Evangelio no se queden en simples palabras, sino que yo los viva y los celebre. Yo como cristiano me pongo la ceniza porque realmente la quiero llevar en mi corazón. No simplemente como un signo externo, sino que quiero que Dios transforme mi interioridad. Que Dios se quede y haga morada en mi corazón. Pidámosle a Dios que esta ceniza que vamos a recibir con las palabras que el sacerdote al imponerla dice, Conviértanse, conviértanse y crean en el Evangelio, que esas palabras calen profundamente en nuestra mente. Conviértanse significa que volvamos nuestros ojos y nuestra ruta hacia Dios. Y crean en el Evangelio es, crean que Dios siempre será buena noticia. Una buena noticia que trae esperanza, amor y fe. Que ojalá aprovechemos este miércoles para vivir intensamente estos 40 días de transformación para descubrir en el Jesús Pascual el horizonte de nuestra vida. Y yo los bendigo en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.